¿Está grabando? Bueno, venga. Va. ¿Qué pasa? Ey. ¿Vamos? Muy bien. Vale. ¿Dudas del otro día? ¿Nada? ¿Nada? ¿El laboratorio? ¿De algo que hayáis probado? Vale. Vale, pues entonces vamos a ver que... ¿Por dónde nos quedamos el otro día? Nos quedamos por el DIS, ¿no? Nos quedamos al final de este tema. Que era cómo modelar objetos en Javascript. Entonces, vamos a recapitular muy rápidamente. Y teníamos los siguientes consejos para el modelado, ¿no? Habíamos visto los tipos primitivos. Habíamos visto que algunos tipos permitían la composición de otros tipos. Estos eran principalmente los objetos, ¿no? Veíamos que había como dos sabores de objetos. Los objetos mapas o diccionarios. No sé si habéis leído la lección y la información extra. Que eran estos que estaban formados por propiedades. Y había otros que eran arrays, ¿no? Que eran listas ordenadas. Entonces, habíamos dicho que las propiedades eran ideales para codificar el estado. Es decir, los atributos y el API y los métodos, ¿no? Habíamos dicho también que nos relajaríamos un poco. Y aunque es conveniente no exponer el estado directamente, pues nos da igual. Y para tipos muy sencillos, pues expondremos el estado y ya está. En las operaciones, en los ejercicios de laboratorio, visteis que se podía llegar a tener un control muy fino sobre las propiedades. Pero bueno, en el curso vamos a limitarnos a usar objetos con propiedades llanas y ya está. Lo único que dijimos es que como las propiedades no se pueden ocultar realmente. Y si conocemos el nombre de la propiedad siempre podemos acceder a ella. Vamos a desaconsejar a quien use nuestros programas que use determinadas propiedades o determinados atributos o determinados métodos, porque podemos tener métodos auxiliares, siguiendo un convenio que es prefijándolos de un guión bajo. Vale. Y habíamos hablado también de... Esto era la parte de codificación del estado, ¿no? Esto era lo que decíamos de las privadas, lo de la API, y nos habíamos quedado por el disk, ¿no? Javascript, como otros lenguajes, usa las llamadas a funciones para simular el paso de mensajes. En el paso de mensajes lo que hacemos es, desde un objeto, utilizar la anotación corchete o punto, preferiblemente la punto, es la más normal, para acceder a la propiedad. Y si esta propiedad es una función y entonces la llamamos, siguiendo esa anotación, disk toma el valor del objeto, del destinatario del mensaje. Y nos habíamos quedado por una serie de... Nos habíamos quedado por aquí. Por aquí. Y habíamos... Nos faltaba decir que realmente cualquier función se puede emplear como si fuera un método. Y para eso algunos llegasteis al ejercicio en el laboratorio, pero existen dos funciones que se llaman apply y call que permiten que una función se comporte como un método. Vamos a verlo. Bueno, entramos en una consola Node, ¿vale? Entonces, tenemos aquí... Aquí. Tenemos esta función inspect. Voy a copiarla, a pegarla. Esta función inspect. Que lo único que va a hacer es inspeccionar el disk. Nos va a decir el tipo y el valor. ¿Vale? Os acordáis de typeof. Y luego el valor. Entonces. Primero vamos a hacernos estos dos objetos. ¿Vale? Y ahora vamos a usar inspect con ellos. Pero claro. Esto no va a funcionar. Porque no están ahí dentro. ¿Vale? No hay nada. Inspect no es nada. Lo que vamos a intentar es usar la función inspect como si fuera un método. Sin serlo. ¿Vale? Vamos a forzar a que tenga destinatario. Realmente no lo estamos usando como si fuera un método. Estamos forzando a que tenga un destinatario. ¿Vale? Y eso lo podemos hacer con apply. Entonces, el primer argumento de apply será el destinatario. ¿Vale? Entonces, si le decimos que es ship1, pues es de tipo objeto. Y como vemos aquí, como vemos aquí, esta es precisamente la nave 1. ¿Vale? Y con la nave 2, pues pasa lo mismo. ¿Vale? Si podíamos acceder al método si usábamos method. ¿Vale? Method es exactamente inspect. ¿Vale? Y los resultados son los mismos. Voy a subirlo. Y con ship2, igual. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis como podemos coger la función directamente y usarla como un método. Forzando el valor del disk. ¿Vale? El valor del disk nos lo calcula. Si lo usamos así, el valor del disk lo calcula JavaScript. Y dice, bueno, pues está usando method como si fuera un método. Y el destinatario es ship1. Así que hago que el disk sea ship1. ¿Vale? Eso lo hace JavaScript. Pero con esto, disk lo introducimos, lo establecemos nosotros. Le decimos, mira, no, inspect, lo vas a llamar, pero vas a hacer que su destinatario, su disk, sea ship2. ¿Vale? Ship, perdón, apply permite aquí introducir un array. Esto es para lo que llegasteis al ejercicio del laboratorio. Si no, por favor, vedlo, completadlo. Permite introducir un array. Ese array son los parámetros que se van a pasar a inspect. No solo se va a llamar, sino que se puede llamar con unos parámetros. Los que paséis aquí. Como inspect no espera ningún parámetro, pues esto no tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero lo que paséis aquí, se le pasa como parámetros. Y call es una variación muy sencilla, que lo único que hace es, vale, te permite hacer exactamente lo mismo, solo que no necesitas los corchetes. Entonces, los pasas directamente como parámetros a call y todo lo que no sea el primero, el primero siempre es el disk, serán los parámetros de la función. Ya está. Nada. ¿Vale? Muy bien, pues nada, repasado eso, podemos pasar a la siguiente. Consideraciones adicionales, en general, por lo que estuve viendo el otro día, las conocéis, no hace falta repetirlas, pasaos si queréis por encima, pero son cosas que, por cómo se desarrolló la clase, entendíais, ¿vale? Así que me las voy a saltar, pero siempre las tenéis ahí. Bien, tipos y constructores de objetos. Vamos aquí. Os acordáis que, adelantábamos al comienzo del curso, que Javascript no tiene una forma de modelar los tipos. Acordaos del Space Invaders, ¿vale? Os acordáis que, incluso cuando empezasteis a modelarlo vosotros, no identificabais el enemigo 1, el enemigo 2, el enemigo 3, sino que decíais, bueno, los enemigos en general. Y decíamos que esto era un tipo, y que el tipo guardaba toda la funcionalidad y todo lo que era común a todas las instancias. ¿Os acordáis de eso? Vale. Y decíamos, bueno, pues lo que queremos es un tipo que reúne todo esto y queremos, creo que tengo el dibujillo por aquí, eso es, y queremos la factoría que se encarga de construir esos tipos. ¿Vale? Eh, perdón, no de construir los tipos, sino de construir las instancias de ese tipo. ¿Vale? Entonces decíamos, bueno, el método disparar, que es lo que se os pidió en el ejercicio que implementarais, tiene que llamar al constructor de disparo, y el constructor de disparo, cogiendo como modelo el tipo disparo, que tiene todo lo común, tiene que crear una nueva instancia de ese tipo. ¿Vale? Bueno, ¿os acordáis de eso? ¿Dudas aquí? ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Bien, ¿qué pasa? Muchos lenguajes de programación orientados a objetos permiten definir tipos, estos moldes. ¿Vale? Eso, cuando lo veáis, porque lo veréis seguro este año, eso son las clases, por ejemplo. ¿Vale? Son esos moldes. Pero Javascript no te lo permite. ¿Vale? Pero da igual, porque Javascript tiene un modelo de objetos tan rico, podemos hacer tantas operaciones con ellos, e introduce estas funciones como si fueran valores, que lo mismo que se puede hacer con lenguajes de programación orientados a objetos y soporte para tipos, como las clases, lo mismo se puede conseguir con Javascript. ¿Vale? Y vamos a ver cómo. Bien. Vamos a hacer los constructores. Es decir, vuelvo atrás un momento. En vez de centrarnos en esto, nos vamos a centrar en esto como un todo. ¿Vale? Nos vamos a centrar en la factoría. ¿Vale? Y la factoría va a tener por dentro las características comunes. ¿Vale? Entonces, es como la factoría más el tipo, todo junto. Vamos a volver con el punto, que era un ejemplo sencillo. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? La factoría del nuevo punto. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, creamos un objeto vacío. ¿Vale? Vacío. Bueno, esta constructora del nuevo punto admite dos parámetros, X e Y. ¿Vale? Y decimos, creamos el objeto vacío y decimos, bueno, su propiedad X me la pones a esta X. Y su propiedad Y me la pones a esta Y. A la X y la Y como parámetros. ¿Vale? Y luego devuelves ese nuevo objeto. Es una factoría muy sencilla. ¿Se entiende? Vale. Y ahora vamos a hacer el disparo. ¿Vale? Bien. Recibe posición y velocidad. Velocidad como vector, por eso pone velocity. ¿Vale? Pero como en el Space Invader solo puede ser para arriba y para abajo. ¿Vale? Pues en vez de pasarle un vector, le vamos a pasar 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. Y ya está. ¿Vale? El Speed es el módulo del vector. ¿Vale? Entonces, ahora decimos, bueno, pues el tiro, el disparo, hacemos lo mismo. ¿Veis? Creamos un nuevo objeto. Decimos cuál es su posición. Decimos cuál es su velocidad. Y creamos un método. El método Advance. ¿Vale? Que prácticamente lo único que hace es... Es decir... Pues aumenta la posición en y, tanto como diga velocidad. ¿Vale? Si va para... Si... Bueno, sabéis que en los juegos, el origen de coordenada está arriba a la derecha. Ah, perdón. Arriba a la izquierda. Y avanzar es sumar hacia abajo. ¿Vale? Y restar sería subir. Pues eso nos lo da el signo de velocity. ¿Vale? Este también se entiende. Es igual, ¿no? Solo que además lleva parte de la API dentro. ¿Vale? Bien. Esto tiene un problema. Bueno, vamos a crear algo. Podéis ir pensando en el problema. Creamos un disparo enemigo. Creamos un disparo aliado. Como veis, usamos el constructor de la función en medio también. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, parte de la implementación de fire o de shot. ¿No? Y el aliado, la nave protagonista dispararía hacia arriba. Con velocidad menos 2. ¿Vale? Y ya está. Esto sería donde queremos que aparezca el disparo. Más o menos arriba. Y esto sería donde queremos que aparezca el disparo aliado. Abajo. ¿Vale? Evidentemente, pues esto, la X, tendría que estar alineada con la propia nave. Y probablemente, si esto estuviera dentro de un método de nave, aquí pondría dis.position.x. ¿Vale? Para referirse a la posición de la nave. Pero bueno, es un ejemplo. Y lo que comprobamos aquí es que, desde luego, tienen identidades distintas. Uno es el disparo del enemigo y otro es el disparo del aliado. Y tienen identidades distintos. Por tanto, la evaluación con distinto es true. ¿Vale? Hasta aquí, fácil, ¿no? Dos disparos distintos. Podemos inspeccionarlo, si queréis. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Y... ¿Vale? ¿Vale? Dos disparos distintos. ¿Vale? Bien. El problema que hay está aquí. Como las funciones son datos, las funciones ocupan espacio. ¿Vale? Ocupan espacio en memoria. Y... Decidme qué va a ser esto. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos creen que es verdadero? ¿Y cuántos creen que es falso? Pues está ahí bastante igualada la cosa. Es falso. ¿Vale? ¿Por qué es falso? Porque... Aquí... Aquí... La primera vez que llamamos... Esto no se ve bien, ¿no? Lo voy a copiar y a pegar. La primera vez que lo llamamos... Esto es una expresión. ¿Vale? Esto es como... ¿Os acordáis que no teníais ninguna duda cuando decíais... Objeto igual a abre llave y cierro llave. Objeto dos igual a abre llave, cierro llave. Pero objeto uno y objeto dos son distintos. Y la forma abre llave y cierro llave son dos objetos vacíos. Es exactamente la misma. Pero como estáis usando el constructor del objeto y lo estáis usando dos veces... Estáis creando dos objetos distintos. Aquí pasa lo mismo. ¿Vale? Función no es más que el constructor de las funciones. Así que la primera vez que llamáis, pasáis por aquí y se crea una función. Y la segunda vez que llamáis, pasáis por aquí y se crea otra función. Las funciones son exactamente iguales. Tienen la misma pinta. Pero son distintas. ¿Vale? Así que tenéis dos distintas. Evidentemente, esto no tiene mucho sentido. Porque las funciones en general no cambian. ¿Vale? Podéis cambiar, si queréis, la propiedad advanced. Le podéis asignar otra función distinta. ¿Vale? Y ahora las balas, en vez de avanzar así, pues pueden avanzar así, si quieres. Pero el valor de esto, el valor, no suele cambiar. De hecho, no se puede alterar. No es como los objetos, ¿no? Si teníais un objeto podéis añadir una propiedad nueva. Pero a las funciones no. Es como intentar cambiar el valor 1 o el valor 2. Eso no tiene sentido. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces podemos hacerlo más eficiente. ¿Vale? Esto es un ejemplo rápido. Que muestra esto mismo exactamente. Uy. ¿Vale? ¡Upp! Crea 3 ahí. Bueno, da igual. Esto es lo que acabamos de ver. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a acercarnos un poco a esa definición de tipo. Y vamos a decir, bueno, pues, lo que vamos a hacer es crear esto. Un objeto. Vaya, se ve muy, muy abajo. Vamos a crear un objeto un objeto que lleve la API del disparo. ¿Vale? Parecido al tipo. Es la forma de simular un tipo. ¿Vale? Todo lo que es común. Todo lo que es común. Porque la posición claramente no va a ser común. Y la velocidad tampoco. Pero la API, ¿vale? Que es lo que se le puede pedir. Desde luego eso es común. ¿Vale? Así que, vamos a dejar eso ahí. En la Shot API. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Y ahora, lo que vamos a hacer es cambiar el constructor de NewShot para que lo saque de ahí. Es muy parecido. Solo que antes usábamos Function aquí. Y ahí decimos, no, 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 no crees una nueva. Créate esta. ¿Vale? Y como, acordaos, como this depende de cómo lo llamemos, mientras lo llamemos por lo que se devuelva aquí, this va a ser correcto. Nos da igual dónde esté. Porque no depende de dónde esté. Depende de cómo lo llamemos. ¿Vale? ¿Tenéis dudas aquí? ¿Vale? Vamos a usarlas. Vamos a ponerla en el 0,0 que es lo más sencillo y la vemos avanzar. Hacia arriba. ¿Qué dice aquí? Position... Ah, no. Es point, perdón. Es un punto lo que definimos como posición. ¿Vale? ¿Vale? La posición es un punto. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a llamar a su advance. Primero, vamos a ver que el advance ¿verdadero o falso? Todos los que opinen que es falso. Arriba, mano. ¿No? Corre. ¡Ey! Bueno, claro. De shotapi seguro. Seguro que no. De advance, uy, que está dentro de shotapi. ¿Vale? Bien. Y vamos a repetirlo shot y shot2 ¿Vale? Y shot2 debería ser lo mismo si no, no hemos hecho nada. Bien. Al menos ahora tiran de una única definición. ¿Vale? Y ahora vamos a verlos en funcionamiento. Shot y shot advance. aquí. Ahí. ¿Vale? Y si volvemos a llamar pues menos 4. ¿Vale? Y tiene sentido porque como indico, como digo, this se calcula respecto a esto, respecto a cómo lo llaméis. Así que el this de new shot perdón, de shotapi el this es shot. Y si pusiéramos shot2 que ahora estará en el 0,0 pues le damos advance aquí también y ahora está en el menos 2. ¿Vale? Y por supuesto shot2 es distinto de shot. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Dices, vale, shotapi y entonces ¿qué tenemos que tener? Para simular esto es un poco limpieza. Dice, ¿qué tenemos que tener? ¿Un objeto tipo api por cada tipo que queramos hacer? Sí. Pero se puede hacer más limpio. ¿Vale? ¿Os acordáis de que las funciones también eran objetos? Quizá no pongas type of no pongas type of y una función y te dé objeto. ¿Vale? Pero está claro que pueden responder a los mensajes. Lo estamos haciendo con apply con call. ¿No? Pueden responder a mensajes. Las funciones pueden responder a mensajes. Bien. ¿Os acordáis que a los objetos les podíamos añadir propiedades dinámicamente? Asignando a nuevas propiedades que no existieran antes. Lo muestro. Este es el objeto vacío. ¿Vale? Este objeto no tiene nada y si ahora le asigno algo a A pues ya tiene esa propiedad. Con las funciones pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Esta es la función que no hace nada. ¿Vale? F y si le pongo esto F ahora tiene una propiedad. ¿Vale? Y F.N A99. ¿Sorprende esto mucho? No, ¿no? Porque está todo dentro del modelo de objetos de KavaScript. ¿Vale? Pues vamos a usar una propiedad para guardar la API. En vez de decir F.N pues vamos a decir F.API. ¿Vale? Y aquí ahí en ese objeto ahora lo veremos en un ejemplo ahí guardaremos la API. Y ya está. Lo mismo que teníamos en SHOT.API lo vamos a meter dentro de la función. ¿Vale? Como la función el nombre de los tipos de la función lo normal es que sea conocido por la propia función. entonces se llama NewShot NewShot sabe que para acceder a la API tiene que ir a NewShot.API ¿Vale? Bien, pues eso es lo que se ve en este ejemplo. ¿Vale? NewShot la función la función que ya teníamos tal cual la teníamos pero ahora NewShot en vez de irse a SHOT.API.ADVANCE pues se va a NewShot que es ella misma .API.ADVANCE ¿Vale? Es exactamente lo mismo solo que hemos reemplazado SHOT.API por una propiedad de NewShot pero es exactamente lo mismo. Y luego aquí abajo decimos vale, pues NewShot.API es lo que tenía el otro lo mismo ¿Vale? Solo que ahora está todo más recogidito ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie ve ninguna duda? ¿Nada raro? Eso es eso es exactamente eso Vale la cadena de prototipos esto es una parte muy interesante y es la característica principal de Javascript ¿Vale? Vale la cadena de prototipos aquí tenéis un enlace muy interesante lo que pasa es que no me da tiempo a verlo en esta clase voy a intentar verlo en el laboratorio pero pasaos por Object Playground solo tenéis que pulsar el link ¿Vale? Solo tenéis que pulsar el link ya está os lo enseñaré de todas formas en el laboratorio pero si lo veis antes me hacéis un favor y os hacéis un favor a vosotros mismos también ¿Vale? Yo lo voy a intentar explicar aquí y creo que va a quedar claro ¿Vale? Voy a la pizarra La idea es esta Esto no tiene nada que ver con con dis ¿Vale? No tiene nada que ver con dis Tiene que ver con las propiedades de un objeto La cadena de prototipos es una cosa es un camino camino de búsqueda ¿Vale? Cuando vosotros creáis un objeto vacío ¿Vale? Sin propiedades Este objeto está enlazado por un enlace que no podéis seguir pero por ejemplo Object Playground os lo muestra Este objeto está enlazado a una cosa a otro objeto Voy a representarlo con un cuadrado ¿Vale? Este objeto está enlazado con otro objeto y este otro objeto se le llama prototipo de este Pero lo interesante es que es una cadena Los objetos más simples solo tienen un eslabón ¿Vale? Los objetos más complejos tienen otro ¿Vale? Y otro La idea es la siguiente Imaginaos que este objeto es así A B C Este es D E Este es F y este no es este ¿Vale? La idea es Es una cadena de búsqueda de propiedades Así que cuando vosotros escribís Imaginaos que esto es O-B-J ¿Vale? ¿Qué es eso? Igual Esto ¿Vale? Cuando vosotros escribís O-B-J punto A Javascript Primero busca aquí Lo encuentra Ha terminado Se acabó Cuando ponéis O-B-J punto D Primero viene aquí No está Sigue por la cadena de prototipos Está aquí ¿Vale? Y termina Cuando ponéis O-B-J F Aquí no está Aquí no está Y aquí sí Así que la busca aquí Y si ponéis Z Es andefined porque no la encuentra ¿Vale? ¿Entendido lo que es la cadena de prototipos? Es La ruta de búsqueda De las propiedades ¿Vale? En principio Los objetos Que creéis Los objetos vacíos Realmente no están vacíos Tienen propiedades Pero esas propiedades Están aquí ¿Vale? Que os diré dónde está Y lo podréis ver ¿Vale? Pero por ahora Tened en cuenta Que cuando creáis Un objeto vacío No está tan vacío ¿Vale? No tiene propiedades Propias Que se llaman Propiedades Que están en el propio objeto Pero tiene Todas las que haya En su prototipo Que os lo enseñaré ¿Vale? Ahora lo vamos a ver En la En la consola ¿Vale? ¿Lo comprendéis? Así que Lo que no esté aquí Pues estará aquí O serán de Fínez Porque no estará ¿Comprendido? Pues la que vamos a ver En una forma más conveniente De hacer prototipos Y luego Si tiene una bastante buena ¿Vale? Muchas veces Hay una Hay un ¿Cómo decirlo? Hay Muchas veces hay una transformación Cuando estás modelando Que es una especie de Cambio de contexto ¿Vale? Tú estás trabajando Con Una Con un objeto Que tiene N propiedades Y quieres Un objeto Que es prácticamente igual Pero quieres que oculte Ciertas propiedades O que sea Exactamente ese Pero aumentado De alguna manera ¿Vale? En vez de copiarlo Lo conviertes en tu prototipo Eso hay Hay medios Para hacerlo Y lo extiendes O lo conviertes en tu prototipo Y ciegas El acceso Ciegas no Ciegas no El acceso A algunas propiedades ¿Vale? De todas formas Os lo voy a ilustrar Con cómo se crean objetos ¿Vale? Vale También te sirve Para hacer subtipos Las relaciones Herencias Que veíamos el primer día ¿Vale? Porque Si esto Lo vamos a ver también Pero si esto Es la superclase Y esto es la subclase La instancia Tendrá Toda la API de la clase Y toda la API de la superclase Si conseguimos De alguna manera Meter las APIs En los prototipos Que es exactamente Lo que vamos a aprender ¿Vale? Muy bien Muy bien Vamos a seguir Vale Aquí En AsciArt Creo que tienen Esto tiene sublime ¿No? Sí Tenéis exactamente Ese A ver A ver A ver Control más 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 Bien Tenéis exactamente Ese ejemplo ¿Vale? Ahí tenéis exactamente Ese ejemplo Tenéis el objeto 1 Con ABC El objeto 2 Con DE El objeto 3 Con F La cadena de prototipos Y cómo se va accediendo ¿Vale? ¿Comprendido esto? ¿Por qué no tiene que ver con DIS? ¿Por qué no tiene que ver con DIS? Imaginaos que hay una función aquí ¿Vale? Que F es una función Y que la llamáis La llamáis como Objeto 1.F ¿Qué valdrá DIS? La llamáis así Objeto 1.F ¿Qué valdrá DIS? Que levante la mano Todo el mundo que crea Que es OBJ1 Que levante la mano Todo el mundo que crea Que es OBJ2 Y que levante la mano Todo el mundo que crea Que es OBJ3 Voy a repetirlo Que levante la mano Todo el mundo que crea Que es OBJ1 Vale A ver Un portavoz del 1 No es mala respuesta ¿Quién? No, es el destinatario Pero exacto Exacto Esa es la respuesta La respuesta es Efectivamente La motivación Para que esas dos sean coherentes Es que Al final Objeto 1 Es el destinatario Por supuesto Porque lo estamos llamando así O sea Le estamos enviando el mensaje F al objeto 1 Así que el destinatario Del mensaje Es OBJ1 Y si Es una forma La otra interpretación Es decir Claro Es que realmente Nos da igual Como busque Al final Estamos en el objeto 1 Estos que están relacionados Son parte del objeto 1 ¿Vale? Pero la respuesta Más precisa Es que Que va acorde Con la definición de this This es el destinatario Del mensaje Esto es un envío De mensaje Y es Este mensaje Se le envía A este objeto ¿Vale? De hecho es Este mensaje Se le envía A este objeto Así que el destinatario Es OBJ1 Pero la búsqueda La búsqueda de F Si que atraviesa La cadena de prototipos ¿Vale? La búsqueda ¿Comprendido? Si hay dudas Por favor Este no es un tema trivial ¿Vale? Y preferiría Que me las dijerais ¿Vale? ¿Cómo se crea La cadena de prototipos? ¿Cómo se engancha? Con CREATE OBJ2.create ¿Vale? OBJ2.create Y cómo se hace Una vez Esto hay una regla Y es que Una vez que has fijado El prototipo de un objeto No lo puedes cambiar ¿Vale? No puedes Entonces ¿Qué pasa? Que esto te hace Que tengas que definir La cadena de prototipos Al revés ¿Vale? Vamos ahí A ver si funciona Otro de los Rotuladores Un poquito mejor A ver A ver si el azul Bueno La idea es Si el objeto 1 Se tiene que enlazar Al objeto 2 Y este al objeto 3 La idea es crear El objeto 3 Primero ¿Vale? Creamos el objeto 3 Aquí Lo creamos Con F Directamente Luego creamos El objeto 2 Ya enlazado Con el objeto 3 Eso es lo que hace Object.create Object.create Toma un parámetro Y ese Y te devuelve Un objeto vacío Es decir Es como hacer Esto ¿Vale? Pero cuyo prototipo Es el que le pases Como parámetro ¿Vale? Esa es la diferencia Es como si pudieras Expandir esta anotación Y imaginaos Que existe algo así Como la anotación Imaginaos que existe Esta anotación ¿No? Y es algo así como Dame un objeto vacío Pero Enganchado A OVJ3 Pero como no existe ¿Vale? Pues solo tenemos Object.create Que nos da Un objeto vacío Enganchado Por la cadena de prototipos A OVJ3 Entonces claro El problema es que nos da Un objeto vacío Entonces En cuanto lo llamemos Una vez Nos dará esto Esto será OVJ2 Pero estará vacío Entonces Pues nada Ya sabemos Cómo añadir propiedades A un objeto Dinámicamente Hacemos OVJ2. Este tenía D y E Pues OVJ2.D Lo que sea OVJ2.E Lo que sea Y lo llenamos ¿Vale? Con D Y con E Y ahora hacemos Perdona Sigue No No se puede alterar El prototipo Del objeto No, no, no Perdón No se puede alterar El enlace No el objeto No puedes alterar Esta flecha Esto sí ¿Vale? Esta flecha Esto en la siguiente versión De JavaScript Cambia Pero en esta versión Esta flecha No se puede cambiar ¿Vale? Ahora no puedes decir Ah, pues ahora Su prototipo es Objeto 4 Otra cosa es que Puedes alterar Objeto 4 ¿Vale? O Objeto 3 En este caso Y tres cuartos De lo mismo Crear un eslabón más Es exactamente Hacer lo mismo OVJ Llamamos a ObjectCreate Pasándole OVJ2 Y entonces OVJ1 Se nos devuelve Blanco Y le ponemos A B Y C ¿Vale? Vamos a verlo Aquí Empieza ahí ¿Vale? Creamos un objeto Tres Ese nos da igual Ese que su prototipo Sea el de siempre ¿Vale? No, nos da igual OVJ3 ¿Vale? Lo creamos F6 Encadenamos OVJ2 A OVJ3 Le decimos ObjectCreate OVJ3 ¿Vale? Hala Pues eso nos da Un nuevo objeto vacío Encadenado Por los prototipos A OVJ3 Y decimos Y decimos Venga Pues le añadimos D y E Porque como nos los da vacío Y ahora Encadenamos OVJ1 A OVJ2 ¿Vale? Así que le pedimos Otro nuevo objeto vacío Encadenado al 2 Y Ese ABC 1, 2, 3 Listo Vamos a hacer Algunos experimentos Ahí tenéis C D F Z Que no existe ¿Vale? Y la cadena De búsqueda De eso Es exactamente Esta ¿Dudas? Dime No Porque no puedes Modificar la relación Entonces Como no puedes Modificar la relación Del prototipo Eso es ¿Vale? Mirad Esto es un adelanto Pero Esto 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 ¿Vale? O sea Abre llave Cierra llave Es exactamente Lo mismo Que poner Object Punto Create De Object En mayúscula La O Punto Prototype ¿Vale? Esto por ahora Igual No No significa Nada Pero es lo mismo Es una equivalencia Ahora veremos Qué significa Pero es esa equivalencia ¿Vale? Bien Si queréis crear un objeto Completa 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 Mente vacío ¿Cómo lo haríais? ¿Se os ocurre algo? Un objeto vacío Fíjate No, no, no Está bien Está bien Está bien Me vais a decir aquí Qué propiedades veis En OBJ1 OBJ1 ¿Vale? Objeto vacío Qué propiedades hay aquí Ninguna Pero ya vimos en el laboratorio Que no basta con eso Porque podría haberlas No enumerables ¿Vale? Podría haberlas no enumerables En este caso lo que pasa no es eso No es que no sean enumerables Es que la consola de inspección La consola La salida de inspección Solo muestra las propiedades De ese objeto Las que son suyas Una de las cosas que se llama Own Properties ¿Vale? Las propiedades que pertenecen al objeto Si hay más cosas en OBJ1 Porque Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Sí, esta No, get ¿No es así? Joder Ah, eso Has, perdón Esto existe En ese objeto ¿Vale? Para crear un objeto Totalmente vacío Totalmente vacío Object.create Null ¿Vale? Es un truco Se usa Muy de vez en cuando Lo normal Es Que lo dejéis encadenado Al prototipo por defecto Y que uséis El El constructor de objetos vacíos Por defecto Porque las Propiedades que tiene Las que Hereda De object.prototype Son muy útiles Y las usaréis Así que un objeto Vacío Es una cosa Que se usa Muy de vez en cuando Un objeto Realmente vacío ¿Vale? Vale, vamos a ver más Dime Sí, porque tú puedes Llamar a Object.create Con el mismo parámetro Todas las veces que quieras ¿Vale? Sí Y vamos a llegar a ello ¿Vale? Fijaos Hasam.property Se usa aquí ¿Vale? Voy a recrear Otra vez Este Ejemplo Y ahora Y ahora Vais a ver Una muy útil Una función muy útil Es esta Que está en todos los objetos Que creéis Chicos Si tenéis dudas En serio A mí me parece que no es fácil Me parece que es Un poco complicado Un poco lioso Si tenéis dudas Comentadmelas en alto ¿Vale? Y si no por favor Seguid prestando atención Un ejemplo Con hasam.property ¿Vale? Es este de aquí Hasam.property Devuelve true Cuando la propiedad Que le estás dando Le tienes que dar el nombre De la propiedad Cuando la propiedad Que le estás dando Es de ese objeto Está dentro de ese objeto ¿Vale? Entonces Por ejemplo Object 1 ¿Tiene C? Sí que la tiene No tiene D Ni tiene F Ni tiene Z ¿Vale? Si pregunto Por las mismas cosas En Object 2 ¿Qué dará C? Falso ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y si pregunto Por Object 3 ¿Qué dará esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Muy bien Exacto Y ya está Esa es la cadena de búsqueda Eso que habéis hecho De true, true, true Perdón True, false, false, false Realmente Es una evaluación perezosa Otra vez En cuanto encontréis un true Se acabó ¿Vale? Devolvéis Ya sabéis Dónde mirar Eso es muy importante Podría ocurrir Podría ocurrir Que tuvierais A aquí Y A aquí ¿Vale? Podría ser Porque en total Nada os restringe ¿Vale? El primero Que devuelva true ¿Vale? El primero Que devuelva true Los demás No os importan ¿Vale? Y como Andefined es un valor Eso lleva a una paradoja muy grande Dices Voy a borrar Voy a borrar Eh Ah Vamos a verlo con un ejemplo Esto se usa Es en plan de Vamos a hacer una cosa Voy a crear el objeto 3 O el objeto 2 Perdón Solo voy a hacer una cadena de dos prototipos Con A dos puntos igual a uno ¿Vale? ¿Os acordáis? Voy a hacerla con A Y con B Lo voy a crear otra vez No se lo voy a añadir Lo voy a crear otra vez ¿Vale? O B O B O B O B Sí, así ¿No? O B Ah, O B Vale, perdón O B2 Vale Si le borro ¿Os acordáis cómo se borraba una propiedad? Se borra con Delete ¿Vale? Entonces puedo poner O B2 B ¿Vale? Después de borrarla O B2 B Vale, and Define Porque no está Eso está bien Es como intentar acceder a O B2 Z ¿Ok? ¿Correcto? De hecho, no está Uy, perdón O B2 No está ¿Ok? Ahora voy a crear O B Y le digo Bueno Va a ser Un objeto vacío Cuyo prototipo Va a ser O B2 ¿Vale? Así que O B No tiene nada Pero O B.A Existe y es 1 ¿Correcto? ¿Alguna sorpresa? Evidentemente O B.Z Pues si no está en O B Y no estaba en O B2 No está ¿Vale? ¿Os acordáis de De que Void 0 Del laboratorio Daban Define Entonces, imaginaos Que yo hago Bueno, pues objeto A ¿Vale? Así se la voy a añadir Le voy a añadir una nueva Vamos a añadirle una que no sea A Voy a decirle Pues esto es Void 0 ¿Vale? Fijaos Ahora O B Tiene una propia ¿Vale? Porque la he asignado Entonces, existir existe Pero tiene el valor Undefined ¿Vale? Existir existe Pero tiene el valor Undefined ¿Ok? Vale Pues ahora Voy a hacer esto ¿Vale? ¿Cuánto vale eso? Undefined ¿Por qué? Porque existir existe Y está en el propio objeto Así que El mecanismo de búsqueda Frena ahí Se para Ya está Eso significa Que hemos modificado O B2 ¿Qué creéis que guarda O B2? Ahora mismo Eso es O B2 Guarda 1 ¿Vale? Porque las modificaciones Siempre ocurren En el objeto Al que estamos accediendo ¿Vale? Siempre ¿Ok? Vale Bien Entonces Podemos usar El El método GetPrototype Para obtener el prototipo ¿Vale? Y así Comprobar la cadena Es decir Object Esto se hace desde Object Directamente Dice Dame el prototipo de El objeto 1 Y comprobamos que es Objeto 2 True Dame el prototipo de Objeto 2 Y comprobamos que es Objeto 3 True Dame el prototipo de Objeto 3 Y es ObjectPrototype Lo que os decía antes ¿Vale? True Y Dame el prototipo de ObjectPrototype Y es Null ¿Vale? Así que ese sí que acaba Ese sí que Cuando se crea Ese lo crea Javascript ¿Vale? Al principio Y cuando lo crea Lo crea vacío del todo Y luego le añade Utilidades Como por ejemplo HasOwnProperty ¿Vale? Muy bien Y ahora sí dices Vale, vale Muy bien Esto lo entendemos Y es un mecanismo de búsqueda Acordaos Esto lo único Lo único Que hemos explicado Es que Objeto.propiedad Ese acceso Pasa por esos pasos Ya está Es lo único ¿Vale? Objeto.acceso Pasa por esos pasos Fin Es lo único Que hemos explicado ¿Vale? Lo que pasa es que es un concepto nuevo Yo entiendo Que sea difícil Bien ¿Cómo unificamos Todo esto? Si os dais cuenta Los prototipos Son Ideales Para colocar la API ¿Vale? Lo interesante Como os he adelantado antes Sería A ver si este negro va A ver Bueno Bastante mejor ¿Vale? Lo ideal sería Que el disparo ¿Vale? El Shot1 Y el Shot2 Alguien preguntaba ¿No? Que si podían apuntar Al mismo prototipo Lo ideal Sería que aquí estuviera La Shot API Y que los dos apuntaran ahí ¿Os parece razonable? Y que este estuviera Suposition Y su velocity Este Suposition Y su velocity Distintos ¿Vale? Y que cuando accediéramos A S2 Guión P O Guión bajo P Se quedara aquí Pero cuando Decidiéramos Llegar a Advance Llegar hasta aquí Como luego vamos a llamarlo Desde S2 Dist Va a seguir valiendo Lo correcto ¿Vale? Así que eso no nos preocupa Dist No tiene que ver Con la cadena de prototipos ¿Vale? No tiene que ver Con la búsqueda ¿Vale? ¿Lo entendemos eso? Esto sería lo ideal ¿Esto se puede hacer? Sí Además ya sabemos cómo Si está Object Create Y la API estaba por ahí En NewShot.api ¿Os acordáis? Vamos a verlo Esto que os pongo aquí Es la versión Asciar De De eso ¿Vale? Pues es así NewShot.api Sigue siendo lo mismo NewShot.api Sigue siendo lo mismo ¿Vale? Y NewShot Ahora decimos Bueno pues el objeto En vez de dármelo vacío ¿Vale? El objeto en vez de dármelo vacío Me lo vais a dar vacío Pero apuntando al NewShot.api ¿Comprendido eso? Es lo mismo Antes lo hacíamos vacío Y teníamos aquí una línea Que ponía Objeto.advance Igual a NewShot.api.advance ¿Os acordáis? Lo teníamos así Ahora decimos No, no hace falta Porque en un paso lo tenemos todo Es Dame un objeto vacío Igual Pero que esté apuntando A la API De Shot ¿Vale? ¿Comprendido? Bien No os voy a robar Mucho más tiempo Ahora vamos a crear Un nuevo disparo Nuevo disparo Al inspeccionarlo Solo se muestran Las propiedades del objeto X e Y ¿Vale? Son las propiedades propias ¿Vale? Pero Advance existe Está en el prototipo Y vamos a comprobar Comprobamos que no es No está en el propio Shot ¿Vale? Pero Si obtenemos el prototipo Y le preguntamos Si tiene ella Si tiene esa propiedad Nos dice que sí ¿Vale? Y por supuesto Esto será True ¿Correcto? ¿Sí? Vale Pues ahora fijaos en una cosa Este es el patrón Que siguen todos los constructores Todos los constructores Se hacen igual Se crea un objeto Para contener la API ¿Cuál era? ¿El? NewShot.api ¿Vale? Se crea un objeto Para contener la API Se implementa la API Se implementa la API Como propiedades de ese objeto El constructor Hace que ese objeto Sea el prototipo De un nuevo objeto Se establecen las propiedades Del nuevo objeto Y se devuelve el nuevo objeto De aquí Esto es creativo Y esto es creativo Todo lo demás Se puede automatizar Todo Es decir Porque claro La API depende del tipo Y el estado Depende del tipo Pero crear un objeto Para contener la API Hacer que el constructor Cree ese objeto Y devolver el nuevo objeto Es totalmente automatizable Y se automatiza así Vale Para empezar Cualquier función Nosotros hemos creado Esa función .api ¿Os acordáis? Perdón Esa propiedad .api ¿Os acordáis? Vale No es necesario Cualquier función Que creéis en Javascript ¿Vale? Por ejemplo Shot Ya new shot Ya no es new shot ¿Vale? Es solo shot Shot Tiene Una propiedad Que se llama prototype Como si se llama Manolo ¿Vale? Lo que pasa es que se llama prototype ¿Vale? Que no os confunda Tiene una propiedad Que se llama prototype ¿Vale? Que es un objeto vacío Eso está pensado Para que pongáis la API Ya os la da él No hace falta Que os inventéis .api Os la da él Solo que no se llama API Se llama prototype ¿Vale? Se llama prototype Porque será el prototipo de algo ¿Comprendido? Vale Esa propiedad prototype Aunque ahí no lo ponga Tiene una propiedad Que se llama constructor ¿Vale? Constructor Apunta a la función Y dicen que tengo que cortar ya Y es cierto Bien Esto del paso 1 Ya lo tienes ¿Vale? Ya no necesitas ese objeto Si llamamos a la función Con new delante ¿Vale? Es decir Si la llamamos así Si la llamamos así Y la metemos en algún sitio Y lo metemos en algún sitio El resultado Ese objeto Tiene como prototipo Automáticamente Sin que tú hagas nada El objeto Tiene como prototipo La propiedad prototype Es decir Esto se sostiene Object.getprototype Of OVJ Es exactamente igual Que shot.prototype ¿Vale? Así que Esa parte que nosotros hacíamos Ese enlace Te lo hace el solo No hace falta que lo hagas tú Te lo hace el solo ¿Vale? Y por último Si en la función shot No devolvéis nada Os hace la devolución De ese objeto Ya enlazado Automáticamente Listo Lo único que os falta Sería poner estado dentro Y lo bueno Es que Aquí This Si os referís a this This será ese objeto vacío Entonces Si aquí Ponéis Esto Y ahora hacéis esto OVJ tendrá Y Esto se sostendrá Por favor Para el próximo día Miradlo ¿Vale? Es importante Lo repasaremos un poquitín El patrón Mañana Al principio Pero es importante ¿Vale? Perdonad el retraso Ya está No 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 Gracias.